Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y hoy os traigo un nuevo vídeo de Star Rival League y vamos allá, vamos a decorar como habéis visto en el título, vamos a decorar lo que viene siendo esta casita vamos a hacer decoración, antes que nada avisaros que estamos haciéndolo en directo así que si queréis ver porque os hayáis perdido el directo o elegir cosillas pues si queréis estar pendiente y todo eso, abajo en la descripción está tanto Discord como Twitter que por ahí voy publicando cuando hago el directo y cuando se suben los vídeos así que es totalmente gratuito, lo podéis dar a seguir y también hay un botón de suscribirse y de dejar el like que es también totalmente gratuito, que si es el primer vídeo mío que veis y os gusta Star Rival League este es vuestro canal y os animaría que os suscribíais y que dejaréis vuestro apoyo aparte de otros vídeos, de otros juegos que se parecen bastante a lo que viene siendo Star Rival League esta historia para la gente que sigáis el canal y todo esto, os lo sabéis en plan la granjita de las cuatro esquinas que yo tengo voy a hacer un resumen rápidamente esta granjita la empecé en Twitch hace muchísimo, muchísimo tiempo con mods los mods dejaron de funcionar, me empezaron a dar problemas, los quise quitar los quité después de muchísimo tiempo y he podido continuar jugando, estamos en el año 2 en invierno y no lo tenemos completado el centro comunitario porque soy tonto y este año en verano se me pasó comprar la lombarda que la voy a comprar ahora y después en la feria de lo que viene siendo en invierno sin más dilación, esa es la pequeña historia y bueno, en el canal tenéis un pequeño resumen del diseño de hace bastante tiempo y ahora no lo voy a enseñar para no hacer spoiler del Far Tour que vendrá de esta granjita cuando la tenga ya terminada y decorada pero hoy sí que sí, quiero decorar esta casita que hace mucho que no decoro una casa y soy muy malo decorando casas, la verdad esto no lo puedo mover, así, ya decía yo vale, y entonces pues quiero meter lo que viene siendo todo el tema este todo esto que a mí ahora mismo no me va a servir la comida tampoco me va a servir solo quiero el pico y ya está por si tuviese que quitar algo que no se quita con la mano pues tengo el pico y se acabó, vale ahora todo esto lo voy a tirar porque no lo quiero hasta la tele lo voy a tirar también vale, algo más que se pueda quitar la nevera no se puede quitar esto no se puede quitar ya y esto pues tendríamos que ir a Robin, vale la idea que tengo de diseño si estáis por aquí por el directo y todo eso pues me podéis echar una manitas una mano y lo que tengo pensado es no tener hijo en esta granja y lo que quiero hacer es aquí mi dormitorio esto es una simulación de a lo mejor de algún baño porque si estáis en Youtube pues hará, no sé, no sé cuándo se subirá este vídeo pero si os vais a los últimos vídeos recientes seguramente que en alguna tarjetita o cualquier cosilla habrá aparecido el de reaccionando a diseños de Reddit y en el cual vemos muchísimas casas y hay varias que me gustan los diseños que tienen vale y entonces quiero dividir esto por aquí dejar esto cocina y comedor y esto salón salón y una zona a lo mejor de pecera o de lo que sea, vale en este caso yo creo que este cofre no me va a molestar ahí eso espero y lo que tengo que hacer es ir a Robin y que me haga que me haga esto esto lo tengo que dejar aquí esto no lo puedo vender y todo lo demás lo puedo ir tirando para tener un poco de espacio y no tener nada ligado aquí como todo esto lo podemos conseguir totalmente gratuito ahora que me ha dejado 200.000 monedas en este bicho así que lo podemos tener todo lo primero vamos a pintar las zonas vale lo primero primero vamos a ir bueno vais a hacer un poco de spoiler de lo que viene siendo el diseño pero vais a ver super super poco vamos a ir a Robin y vamos a coger vamos a cambiar la reforma de la casa vale vamos para allá eso y si ayudáis publicando el vídeo compartiendo el canal y todo eso que estamos un poquito así de vuelta estamos intentando coger otra vez quiero volver a hacer todos los vídeos y todo eso así que si lo podéis ayudar pues se agradece vale eliminar cuna las camas estas las puedo quitar yo hacer reformas en casa eliminar la habitación del sur eliminar la habitación de la esquina cerrar el dormitorio si seleccionar vale vale y alguna reforma más que queramos hacer abrir el dormitorio eliminar construir cuna nada vale pues ya hemos terminado aquí en Robin así que sin más dilación vamos para la casita otra vez también quiero comprar la lombarda que lo he dicho en el directo pero no lo he dicho aquí en el vídeo que ahora como viene lo de la feria de invierno pues ya sabéis que el primer día de la feria traen cosas de verano cosas de primavera el segundo de verano y el tercero de otoño así que en el segundo quiero llegarme y conseguir lo que viene siendo la lombarda por favor vale venga pues vamos allá vamos a coger primero los papeles vamos a ver de qué pintamos lo que viene siendo toda la casa vale según lo que vayamos a decorar pues tendrá una temática o tendrá otra vale esto lo vamos a quitar de aquí las dos camas buenas Sunsep bienvenido gracias por pasarte vale vamos a probar estos dos estos tres a ver cuál es el que me mola mi habitación va a ser esta me gusta este blanco la verdad sí, sí soy de Málaga porque se me nota ah no lo pondrá abajo en la información ¿no? vale también soy un poco tonto a ver un momentito el cual hemos cogido el blanco ¿no? el blanco con con esto con los puntitos esto a ver ¿dónde está? lo he perdido estaba aquí arriba ¿no? papel pintado esto vamos a coger el 3-4 y ya lo tengo ahí copiado yo también el blanco está bien más suavito sí la verdad es que sí creo que sí el blanco el que le voy a poner lo que no sé esto se supone que es de la habitación esta y esto no sé si ponerlo también de esta y cambiarle ahora después el suelo este y ahora de suelo después de blanco también pero yo creo que lo que viene siendo la cocina lo pondré blanco liso vamos a buscar un suelo para el para lo que viene siendo la habitación vamos a ver el blanco suelo 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 vamos a probar este este vamos a probarlo también voy a coger dos de cada porque después me va a hacer falta el otro y cuando me guste uno pues ya lo tengo vale wow es que los suelos son increíbles los suelos son la leche tú esto no lo he cogido me gusta sin tipo madera imitando más a madera este puede estar guay no ese no me va a molar ese muy oscuro ladrillitos no lo creo y este puede estar guay también vamos a coger el claro y el oscuro porque hará más contraste con lo que viene siendo la pared y ya está vamos a probarlo vamos a ver el que nos puede combinar no 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 verdad no este este no me termina de disgustar la verdad me ha gustado más el otro el segundo que he puesto suelo el segundo que he puesto cuál era espérate tengo dos más para probar vamos a ver este oscuro y el claro me gusta más el oscuro ¿no? puede ser y no me gusta esas formas que tiene entonces creo que voy a coger el segundo que he puesto el segundo que he puesto que ha sido ¿cuál es el segundo que he puesto? buena pregunta ¿ha sido este? no sé si ha sido ese ese o este ahora no me acuerdo vale los cogemos y ya está y ahora los miramos vale creo que ha sido uno de estos tres este está bien este o este uff ese no este puede estar mejor ¿no? así vale pues sí lo vamos a dejar así la verdad y ahora en otras habitaciones sí los otros están un poco raros las otras habitaciones bueno ahora lo lo cambiaré esa no no me parece ni tan mala ahí ah pero me falta otro espérate me falta otro suelo para el tema de del puntito ese que me falta ahí era este lo ponemos de este color esto esto lo vamos a hacer en plan baño así que vamos a coger el suelo este negro con los puntitos que me ha gustado para eso a ver el suelo 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 este este me ha gustado para lo que viene siendo un baño y ahora el papel que podemos ponerle al baño va a ser o este que puede estar bastante bien o vamos a ver vamos a probar ese no creo que me vaya a gustar pero bueno por darle un toque un poco más temático eh puh el negro no lo voy a poner la verdad no sé para qué lo he cogido si el suelo es negro no voy a poner un papel negro vamos a ver algo más algo más ya está vamos a probarlo vamos a probar esto por aquí este suelo me mola no y para un baño yo creo que puede estar bien ¿no? ahora le ponemos un par de tuberías por aquí y no sé lo que habrá de decoración para el baño pero bueno algo le pondremos y simularemos que sea un baño ¿vale? que no lo es pero vaya porque no tenemos mods como para ponerle el váter y todo eso pero vaya no pasa nada vamos con el tema del salón el salón va a llegar hasta aquí es que en plan esto que puede ser esto que va a ser mi comedor ¿no? porque otra cosa no puede ser la salita esa me mola pero yo le pondría un papel oscuro un papel ese va a ser vamos a poner vamos a probar ese y voy a probar el negro que he probado antes a ver cuál es el que más me gusta este voy a coger dos porque es el que voy a poner primero otras no me termina de convencer el negro ese y ese menos ah sin que negro no negro no no va a ser a lo mejor el negro ese que he cogido segundo puede ser para esta habitación o este vamos a probarlo por ahí este puede quedar bien bueno bueno a ver no ese no este no voy a coger papel de este para lo que viene siendo la cocina que lo voy a pintar de esta y mmm el tema del comedor va igual ¿no? voy a pintarlo de blanco igual ah bueno puede ser de este que es blanco total liso vamos a vamos a poner este por aquí a ver vamos a probar todo esto y ahora vemos los que van quedando mejor vale vale un momentito me mola me mola eh así liso un poco normal ¿no? que yo lo pondría así incluso yo lo pondría así ¿no? un poco así de biblioteca tema no sé y ahora el suelo de aquí pues lo vamos a poner yo que sé vamos a poner un suelito oscuro tiene que ser ese es un suelo oscuro y que quede guay vamos a probar este de piedra no lo creo y no hay mucho más suelo césped tampoco voy a poner pues sería un show azul no lo voy a poner y este suelo tío este es muy de cocina pero estoy cansado siempre como te pones el predeterminado ¿sabes? entonces no me no me molaría que fuese ese también vamos a probar estos madera no voy a poner no este ni me desgusta este vale el mercado no está abierto ahora mismo no nos hace falta tendría que ser el próximo día me ha gustado más el rojo lo voy a dejar rojo me ha gustado me ha sorprendido creía que era el que menos me iba a gustar uy que gallo me acaba de salir no creía que era el que menos me me iba a convencer y es el que más me ha convencido la verdad me gusta me gusta como queda este contraste así que este se va a quedar por aquí y aquí no lo sé en realidad la zona de abajo lo voy a hacer de me voy a flipar lo voy a poner así y de suelo espérate así o con los colores no lo sé pero va a ser una un circo de de habitación la verdad va a ser un circo voy a poner este que parezca que te te ha fumado un tripi antes de entrar ahí la verdad este suelo a lo mejor para para lo que viene siendo el salón puede estar hasta bien ¿sabes? porque para salón no estoy viendo yo mucha mucha más cosa vamos a ver bueno si tú lo dices vamos a ver uff lo más es este y esto lo vamos a cambiar no me termine de convencer el papel ese es que se ve muy borroso creo que lo voy a dejar así y porque no bueno ahora lo miraré no lo sé por qué pero no se ha actualizado eso ahora lo miro este puede valer puede valer este y cambiarle lo que viene siendo el papel y cambiarle el papel al otro también tú al otro también a esta habitación también se la voy a cambiar a ver un segundo esto y esto así que ya me parece demasiado cosa de estas ¿no? espérate puedo ponerle este negro en realidad puedo ponerle este negro a eso puede ser que quede bien vamos a ponerle el negrito ese que me me ha molado y para el salón ostras este puede estar chulo también ahí abajo para la habitación ese tengo mucha variedad porque como me da un poco más igual como quede pues eso que me da un poco más igual ¿sabes? vale voy a pillar el negro este otra vez por si fuese el que me gustase después el salón el salón lo vamos a poner de ladrillo creo yo ¿no? el ladrillo este multicolor no pero vaya vale vamos a ver ladrillo esta zona sin de de madera es fea es fea pero bueno si me mola voy a ponerle un suelo de ladrillo creo un suelo tipo este vamos a probarlo o el suelo azul espérate si lo quiero hacer en plan pecera a ver bueno ya esto sería demasiado sería demasiado ¿verdad? pero lo lo vi en un en un de estos de reddit que el suelo este no queda ni nada mal ni tan mal queda vamos a probarlo bueno este no era hostia que cosa vamos a ver el suelo ese no era era más oscuro y no tenía esa formita de ola este era lo que no entiendo es el por qué lo ponen esto así tío ahí abajo vamos a dejarlo así ¿vale? vamos a dejarlo así esta cama yo creo que podré sacar camas ¿no? de ahí de esa cosa vale yo creo que se van a quedar así las paredes tenemos ya lo principal puesto que son temas de paredes temas tonterías de estas que creo que es lo más complicado ahora vamos a decorar vamos a ver no sé por dónde empezar la verdad no sé por dónde empezar esto tiene un montón de cosas vamos a coger lo primero a lo mejor puede ser que pongamos lo que viene siendo las ventanas ¿no? que yo creo que voy a poner ventanas básicas vamos a coger un par de estas tres y ventanas pequeñas no bueno perdé para el baño puede ser que quede mejor una ventana pequeña o dos pequeñas vamos a coger unas cuantas de todo y el calendario hay que cogerlo también porque hay que ponerlo y yo creo que poco más ¿no? ventana metálica no me termina de convencer eso a mí y yo he vendido la tele lo he vendido todo y yo no sé si me van a dejar poner más cositas ahora después miraremos lo que viene personaje simpático no sé lo que es ya os digo que esto yo no lo he utilizado mucho lo que no sé es dónde viene lo que viene siendo mi tele por ejemplo mira esto es lo que digo la tubería industrial esto lo podemos poner lo que viene siendo el baño pilar de cerámica lámpara moderna yo creo que sí ¿no? que las lámparas van a ser estas las modernas porque son las que más me pueden gustar o la que menos me gusta ¿qué más podemos poner? plantas ahora iremos poniendo más más plantas no ahora pondremos plantas mini bonsai una papelera que viene bien las peceras ahora las pondremos pecera moderna ostras esta pecera es nueva esta no estaba antes aquí como vamos a poner estantería yo creo que esta estantería van a ser la suya ¿no? yo creo que sí estantería esta listica creo que va a ser la suya la verdad ostras hay lámparas de pared aplique de pared aplique de pared vale televisor de plasma no sé cuántos televisores vamos a poner vamos a coger dos por si acaso y habiendo apliques a lo mejor quito tema lámparas vamos a coger un par de estas de todas y ya vemos las que van quedando mejor y las que podemos meter vale esto es una ventana normal esto va a ser el comedor ¿no? o sea yo creo que con una el calendario el calendario que puede venir aquí otra vez se me ha apagado esto tío vale eso por ahí ahora en la cocina una ventanita una ventanita por ahí puede pegar perfectamente incluso una chiquitita por ahí puede venir muy bien el tema salón con ventanas pues no lo sé ahora lo veremos aquí me falta una ventana pequeña que la pondré ahora después esta va a ser nuestra en mi habitación ¿cuánto he dejado? dos uno vale y aquí bueno no esto quería quitarlo y ponerla de estas no 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 te preocupes no pasa nada totalmente normal vale creo que las ventanas estas van a quedar así aquí me falta una ventana pequeña y ahí me falta una ventana grande y lo que no sé muy bien es donde poner lo que viene siendo el calendario creo que lo voy a poner un poco más en medio porque como esto va a ser el comedor no me importa tanto una cosa así que queda un poco feo la verdad pero me gustaría tener calendario en algún lado aquí en la cocina en la cocina pues está bien ¿no? yo creo que sí vale más cosas que haya cogido ah bueno espérate las tuberías vamos a ponerlas por allí he cogido más ventanas las papileras también vale la ventana va a ir ahí y la otra ventana por aquí ¿no? pienso yo o a lo mejor solo poner una ventana ahí tengo que coger otra papelera ahora cojeremos vamos a hacer el tema de la librería por aquí se está haciendo tarde muy bien quiero eso por ahí tiene que ir aquí esto así 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 vale y aquí pues podemos poner alguna de las figuritas que ya sabéis que os da en el juego y aquí pues alguna lámpara así os aplique todas es que queda muy feo detrás de vale aquí vamos a tenerle que poner lámparas de estas lo que no sé es por qué no se hace de noche aquí ¿por qué no se apaga la luz aquí? ahora se ha encendido ¿por qué no no hace falta luz aquí? ¿por qué no se hace de noche? ahora gracias digo no entiendo ¿por qué no no se apaga todo el tema de las luces? vale ya está bien iluminada porque lo que quiero verlo es así vamos a dormir bueno no tenemos cama me voy a desmayar no pasa nada vale vale hemos dicho una ventana pequeña una ventana pequeña y una ventana pequeña no sé por qué he cogido esa y básica básica tenía más pero vaya ventana básica que va a ir aquí perfectamente este la podría cambiar y ponerle de otro estilo ¿sabes? a lo mejor y esto hemos dicho que aquí vale y esta puede venir otra por aquí ¿no? vale no desmayamos no pasa nada ahora los aplique y eso vamos a ponerlo tu progreso tu progreso se ha guardado ¿qué ha pasado? ¿por qué salió? entra vale y ok vamos a poner cama y todo eso bueno espérate las luces uy yo creo que con tres se podrá iluminar lo que viene siendo toda la habitación o no me gusta esto aplique la verdad son antiguos pero me molan ahí y ahí esperemos que sí que dé mucha luz esto ah aquí no se puede poner vale que rabia que aquí no se pueda poner eso la verdad me molaría vale y estas que van a quedar mejor así ahí vale el salón no va a tener ventana porque no dar ventana para allá me parece una tontería y esta habitación tampoco va a tener ventanas la televisión es una cosa importante de donde va a ir yo pienso que puede ir simétrico no va a quedar porque no son simétrico así que no se va a quedar simétrico ya está no pasa nada no pasa nada se pone así y se acabó y después en otra habitación que vaya ahí otra tele no lo sé el muñeco este gordo lo vamos a poner por aquí ah no puedo ponerlo por aquí por qué qué pasa se tiene que colocar en la pared amigo que va en la pared soy tonto vale pues va en la pared pues entonces no me gusta fuera pensaba que era un mueble que iba iba abajo no sé no no tiene sentido que vaya en la pared esa no me faltan ventanas ya ¿no? creo que no lámparas de estas no voy a poner más y de estas chiquititas no necesito una grande y aquí en la bueno ahí podría haber puesto lámparas de estas chiquititas bueno ahora hay que poner un montón de de plantas y y mierda de estas la pecera moderna me gustaría verla la verdad chimenea no creo que vaya a poner hostia hay un montón de aplicas no tienen que ser todos iguales aplique de pared aplique de pared no sé cuál poner en la cocina vamos a poner este ¿no? no sé me parece gracioso vale vamos a poner ese me faltan unos chiquititos hemos dicho alfombras divisor de piso D ¿esto qué es? ¿qué es esto? ¿alguien sabe para qué sirve eso? no tengo ni idea de lo que es la verdad alfombra tú vamos a pillar una alfombra de esta voy a ir al servicio un momento quito la cámara un segundo y vuelvo ¿vale? ok y le damos por aquí vale ostras ostras que alfombra ¿no? alfombra la verdad es que yo no soy mucho de alfombra ¿sois de alfombra vosotros? esta me mola para tenerla ahí la verdad pero de alfombra no no soy yo mucho en de alfombras así que creo que no no vamos a poner el divisor no tengo ni ni remota idea de lo que es la verdad ni para lo que sirve yo el interior de las casas suelo dejarlo de almacén de cosas que te van dando en el juego de tonterías que vas consiguiendo en el juego y la voy poniendo dentro de la casa eso son mis casas siempre un cofre por ahí tirado y poco más es que no no suelo decorarlas en mi otra granja la que tengo el 100% sí que la decoré porque ya tenía el 100% ya era como la granja principal dije venga vamos a decorar la casa porque tampoco era para tenerla de almacén y la decoré un poquito pero muy básica todo blanco todo súper clarito y poca decoración era una cosa rapidita y no no me lo no me lo ocurre mucho la verdad la verdad es que no lo que no a ver que sofá podemos poner sofalitos yo creo que voy a poner los azules el azul uno aquí otro aquí y otro ahí vale yo creo que sí vamos a ponerlo por ahí el aplique donde era ostras era uno largo no uno chico bueno no pasa nada como ahora los sofales se pueden girar ahora aquí ponemos una mesita pequeña y creo que puede estupendo puede dar pas se vaya puede colar un segundo los aplique esto hemos dicho que lo vamos a poner donde hemos dicho que lo íbamos a poner una conchita ahí otra conchita ahí no la conchita la verdad es que no me ha terminado de convencer para la cocina sí que me mola pero para lo que viene siendo el comedor no creo que esté bien vale hemos puesto eso por ahí vale me hace falta mesas vamos a poner mesa de comedor de invierno de festival de moderna de centro mesa de centro vamos a probar esta pero yo que creo que voy a poner una chiquitita ahí en medio una chiquitita y que pegue con esos colores esta de abedul creo que sí que voy a poner esa yo creo que sí vamos a poner esta y esta de centro esta de centro no sí de centro es madre mía no no me pega más esta oye pues me pega más esta de centro que la que he cogido lo malo es que no se puede no se puede centrar coño me he sentado ah espérate espérate ya he encontrado la zona así y si pongo dos juntas bueno tendría que poner tres mesas a ver de centro a ver un segundo hay una mesa de centro un poquito más grande que que no se vea todo eso así con rayas como me lo dices que me dices hay mesa de lujo buena roger de nero esto eh incluso me parece curioso tío no se lo voy a dejar así vale vamos a poner una mesa festival vale el cofre ese ya me está molestando que pereza tú que pereza sacar todo esto pero bueno vamos a sacarlo vamos a sacarlo fuera donde está mi cofre por aquí lo ponemos de color negro y volvemos a guardarlo todo 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 vale cogemos el pico por si me hiciese falta estas dos cosas que las tengo que llevar encima he dejado una tele por aquí en medio si he dejado una tele por aquí en medio y todas estas tonterías que tengo por aquí bueno ya iré viendo como lo soluciono esto es un mueble que lo podemos poner esto es un cuadro que lo podemos tirar el mueble lo podemos poner o no y otro cuadro que lo podemos tirar vale los cuadros ah no me dejan tirarlos vale ¿por qué? porque son especiales son los que te dan vale pues muchas gracias de verdad por el por la view de verdad que se agradece un montón y ayuda muchísimo que estéis haciendo otra cosa pero me dejéis el directo abierto la verdad es que apoya muchísimo y ayuda muchísimo a crecer así que lo agradezco de corazón vale como esto no va a existir cuando termine de decorar pues vamos a poner unas sillas que no sé que sillas vamos a poner pero pondremos algunas ¿no? sillas normales no me gustaría poner la verdad y sillas así un poco normales ¿qué tal? ¿qué os parece? pues no hay sillas a ver eh sillas normales tío una silla normal verde es que verde uff silla de comedor pues creo que vamos a poner estas ¿eh? de comedor yo voy a poner cuadro como mucho no creo que vaya a poner más porque esto así ya es que viendo el contraste que hace la verdad es que no me gusta nada que esto no me terminan de convencer tampoco también te digo anda 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 yo es que creo que la voy a poner así no me voy a complicar mucho esa por ahí por favor quita esto gracias está por aquí nos llevamos esto a otro lado y listo vamos a llevar esto aquí arriba abajo y se acabó el anillo de suerte ¿qué es anillo de suerte? ¿qué quiere decir con anillo de suerte? vale si te refiero algún anillo de esto ¿puede ser? no lo sé no sé a cuál te refieres vale la silla la hemos mirado vamos a hacer en plan aquí en la cocina no sé qué poner no sé si poner en plan mesitas aquí yo creo que pondré una nevera pienso debería haber puesto una de estas chiquititas puede ser y el calendario a lo mejor lo tengo que incluso mover y poner una nevera aquí que las neveras hay que comprarlas si no me confundo y no se pueden no se pueden coger de aquí la zona de fósiles de jengibre en ese río se dropea por la batea el anillo de uno más suerte anillo de uno más suerte ahora mismo no caigo en lo que me quiere decir pero seguramente que lo tuviese lo que no entiendo es para qué quieres ese anillo o si servía para algo no me acuerdo muy bien no debe ser muy importante porque no lo tengo ni en la cabeza puesto porque no debe ser muy importante vale pues también es que hace mucho tiempo que hice esa zona la verdad alfombras podemos poner alguna alfombra ahí pues no lo sé vamos a poner una roja que puede pegar ahí no va a pegar ni con cola ni con cola vamos a tirar todo esto que esto no me va a servir ya para nada quitamos esto esto fuera esto fuera fuera y el televisor fuera vale hemos dejado eso así más o menos puesto voy a poner aquí pondremos plato de comidas y se quedará muy bonito ahora pues saldremos y lo cogeremos ese se mezcla con el que dropea extra en forja y es god para farm puede ser que lo tenga lo que no sé es si lo conseguí así o se puede conseguir de otra manera porque es que a lo mejor ese anillo se puede conseguir de varias maneras yo míralo en la wiki porque puede ser que eso que se puede conseguir de cualquier otra manera y yo lo consiguiera de otra manera y por eso no me acuerdo ni lo relaciono con lo que tú me estás diciendo vale vale vamos a mirar que podemos poner bol decorativo no nada de esto plantas podemos poner plantas pero antes que nada quiero poner una mesa grande a lo mejor aquí no mesa 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 o mesitas con cosas ahí en plan barra puedo ponerlo no sé a lo mejor estoy diciendo una tontería que es muy probable que la estés diciendo pero lo voy a probar voy a probar en plan isla aquí ¿sabes? esto es una idea que se me acaba de venir a mí a la cabeza lo podemos hacer así o de uno más vamos a probar así en plan una cosa así con uno más creo que se va a quedar muy sobresalido por ahí pero uno más ahí sí que me puede venir muy bien vale pues vamos a coger otra y la vamos a dejar así creo que puede ser la más chula ¿no? o mesilla de invierno mesilla de invierno es que no queda tapado totalmente que es lo que yo quiero mesa de tent moderna voy a mirar lo de la mesa de tent moderna a lo mejor juntando no porque es que no queda igual no queda igual me gusta más esto queda como más alto queda como más alto esto y puede ser que me guste más así y poner otra hilada ahí otra fila me va a quedar un poco más justo ahí así que yo creo que con lo que tenemos vamos bien vale las decoraciones ya chiquititas y eso ya lo haremos en otro momento bueno ahora después traeré decoraciones chiquititas y ahora aquí vamos a poner la pecera voy a buscar mi cama eso lo primero porque si no no voy a poder dormir y ya mismo vamos a tengo que ir a eso a lo de a lo de comprarme la lombarda que si no la liamos dime que hay camas no hay camas puede ser que la haya formado y no hay camas aquí no sé dónde están pero vaya están aquí estrellada hostia de pirata me mola la de pirata me gusta o la estrellada o la de pirata vamos a coger las dos y voy a probar cuál es la que más me gusta vamos a ver esta queda bien no no queda mal queda decente es que no se le puede pedir más al juego él también vamos a ir rápidamente voy a comprar la lombarda para que de noche vamos a aprovechar y vamos a comprar lámparas y vamos a esta lámpara me gusta no sé por qué pilar de oro pilar de oro para qué lo que necesito son lámparas vamos a coger unas cuantas de todas y vamos probando dónde las podemos poner y ya está lámparas modernas yo creo que serán las que más vayamos a poner y vamos a buscarle los apliques los apliques vamos a poner más apliques me hacía falta de este largo este redondito puede quedar muy bien y no tiene muchas tonterías la verdad que cuanto menos tonterías tenga más me gusta vale pues no sé si con esto así otro ahí puede quedar esto bien y una lamparita moderna por aquí que quedan muchas zonas oscuras qué mal que ahí no se puede poner eso porque una cosa de estas puede pegar pero yo creo que pega más ahí eso sí me faltaría otra ahí pero es que aquí no hace falta ¿no? sí los apliques y la verdad es que alumbra lo que viene siendo poco entre poco y nada es nada me gustaría poner otra por ahí pero bueno y esto como queda el tema de las lámparas la verdad es que no me termina de convencer no me gusta nada pero bueno vamos a ponerle los apliques estos alumbran muy bien es la única habitación que creo que ha quedado bien iluminada esta y esta porque es sencilla rápida y fácil pero esto que he hecho yo aquí es feo ¿no? vamos a poner el aplique este que falta aquí y ahora aquí suerte maestro tenemos uno por aquí otro por aquí me tengo que ir nos vemos en otra muchas gracias de verdad muchas muchas gracias por pasarte y se agradece un montón que haya estado por aquí un ratete y eso que nos veremos nos veremos en siguientes así que lo he dicho que vaya bien el día vale pues esto lo tiramos las lámparas esas rojas no me han terminado de de disgustar y esta me la voy a llevar para lo que viene siendo el baño y esta otra me la voy a llevar también para el baño estas dos me la voy a llevar para el baño y ahí pongo rojas mismo esta aquí la gente que entra y ir a un baño en esta ¿vale? ¿dueres tonto? sí un poco vale y esta pues la duplicamos y ya está ¿no? no hace falta dos dos lámparas más de esas esta y esta un candil la verdad que no voy a poner esta lámpara estaría que fuese ahí eso por ahí y me faltaría otra aquí yo creo que se puede quedar ahí y voy a poner otra roja de esta allí hay verde también ¿la verde la hemos puesto? no la hemos puesto en ningún en ningún momento pero bueno como la mesa y esos son rojos vamos a ponerla roja y ya está creo que quedan decente a lo mejor poniendo más aplique puede ser que que se ilumine más no lo sé vamos a probarlo a probarlo y vamos a ponerle apliques de estos que son chiquititos bueno llevaba encima si con más aplique se quita esa oscuridad bueno no hay lámparas chiquititas bueno un candil ¿no? ¿para poner encima de la mesa? no lo sé a ver vamos a mirar el candil si que se va a poner encima de la mesa seguramente pero yo quiero una lámpara de estas que la papelera necesitamos otra y ahora miraremos lo del tema de la papelera por ahí y el candil vamos a ver como se ve esto aquí pues bastante feo ¿no? hostias que cosa ¿no? ha quedado un poco regular ¿no? una cosilla vale dormimos ahora solo hay que hacer 9 días más no vale espero que lo voy a dejar sin de iluminación ahora mismo no me voy a complicar mucho más se va a quedar así vale vamos a hacer el tema de los peces no me gustan las cosas muy cargadas así que la decoración va a ser rápida porque no me gusta tener muchas cosas voy a probar la pecera esta moderna por mirarla pero las que me gustan son estas grandes esta grande vitrina para porcelana otra podríamos poner una vitrina aquí pero claro me va a tapar un bonsai me gustan los bonsai la verdad ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? vitrina bonsai columna silvestre mini pino un árbol de navidad que ahora mismo no me interesa y plantas ¿no? faros decorativos estos son far vale mini cristal maqueta de barco globo oso no hay nada ostias ah espérate eh ah no no la puedes poner vale pensaba que se podía poner digo ostias que cosa que cosita ostias pues no queda ni tan mal eh eh un segundo si esto lo pongo aquí yo puedo pasar por aquí pero claro se tapa creo que la tape ya de puta madre yo creo que es la única habitación que me ha quedado bien porque hay que poner cuatro cosas vale la vitrina esta de porcelana que es muy antiguo esto la verdad me parece demasiado antiguo poner esto aquí pero es muy típico esto aquí demasiado típico ¿no? ¿lo puedo girar? ah no quiero no quiero de esto no quiero de estos el bonsai va a ir aquí ole y ¿qué más me queda por decorar? un poquito aquí ¿no? que habrá que poner las mesitas de noche y esas cosillas vamos a ver mesitas de noche una cómoda habrá que poner dos en este caso ¿qué colores? pues no sé vamos a llevarnos dos de cada y el color que me guste pues ese dejamos cómoda de caoba vamos a llevarnos el de caoba también ya por llevárnoslo todo y mesitas de noche mesitas 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 mesillas mesillas vale pues lo mismo me voy a llevar dos de cada color y del que me guste abedul caoba y mesilla moderna no vamos a poner mesilla de la abuelita tampoco mesilla de invierno puede ser que sea la que me guste la de invierno vamos a probarlas vamos a ver ¿qué tal? vamos a ver las cómodas van a ir uff si no sobresaliesen puedo ponerlas así ¿cuál es el color que más pega? ¿el color que más pega? creo que este ¿no? yo creo que sí ¿no? ¿cuál es el que más os gusta tú? anda yo creo que vamos a poner este este por aquí y ahora las mesitas pues del mismo color claramente me termina de convencer esto así la cama la cama ha encajado muy bien con la ventana pero ahora estos muebles no encajan bien aquí y me da mucha rabia tío y eso lo ponemos así y yo creo que ya está decente ¿no? yo creo que sí que está decentillo sí sí es el que más pega con la cama ¿verdad? así que los demás sería guay que hubiese un atajo para eliminar los rápidos tío vale después en el baño en el baño creo que voy a poner no sé si poner esto aquí como un mueble de baño tú ahí una cosa así ¿sabes? estaría guay que hubiese una una bañera algo no sé algo así chulo para eso ahora lo miramos pero no creo que hay no creo que haya vaya vale pues lo vamos a dejar así ahora mismo vamos a mirar más cosas oye no me está quedando ni tan mal en el baño podríamos poner una alfombra pues sí podríamos poner una alfombra alfombra nevada esta es la alfombra no lo sé los divisores eso no tengo ni idea de para qué es alfombra de hielo algo azul me pega a mí en el baño vamos a mirar a ver cuál es la que más puede pegar yo creo que esta de colores puede quedar bastante bien esta no cuadra muy bien con los muebles pero bueno lo separaría así un poquito me ha molado la de colores sinceramente es la que me ha más gustado así que esta es la que se puede quedar la podemos hacer más grande en plan poniendo por aquí por aquí y la podemos hacer un poquito más grande pero no creo que sea no creo que haga falta y creo que ha quedado muy bien lo que viene siendo el baño vale esto me está dando todo el toque así que lo cambiamos de sitio y se ha acabado está bien esto me falta algo de decoración por aquí por las paredes me hace falta bastante decoración y aquí pues no sé lo que poner la verdad no sé si pone vitrinas o yo que sé ahora veremos vamos a ver lo que vamos a ir poniendo vale ya va quedando menos va quedando ya poquito el tema de de las peceras podemos poner esos faldes de magos de esta allí en la pecera estaría curioso a ver ni tan mal ni tan mal para ser yo ni tan mal esta es de puta madre de putísima madre niña de putísima madre me estoy colando ¿no? vamos a buscarle una alfombra mejor a lo mejor puede ser que quede hasta bien y todo a ver alfombras hemos puesto la nevada la oceánica creo que se la va a comer demasiado me llevo las dos por si acaso náutica todo lo que sea así que pegue me voy a llevar otra nevada por si es la que mejor queda y ya está estaría guay que me tienen muchísima decoración no sé que pudiese decorar un montón más ahora que me estoy poniendo a decorar vale quítame esa ponme esta ahí se la come demasiado el color entre esta y esta me gusta más esta porque llama más y se ve más más clarito ¿sabes? hace mejor el contraste así que tenemos ganador tenemos ganador sí señor para verte tu tus pececitos aquí tranquilamente está súper súper curioso podemos poner alguna mesita por aquí ahora la miramos y esto pues lo voy a tirar porque ya no no me va a hacer falta la alfombra esta aquí no me pega ni con cola así que la vamos a tirar también y que más no hace falta vamos a hacer ya vistazo así normal un vistazo así en rápido a ver lo que nos haría falta nos haría falta sillones marrón puede ser que sí ahora aquí para leer un poquito estaría feo que lo dijera yo estaría bastante feo que lo dijese yo pero se me está dando bien se me está dando bien la verdad no me está quedando esto totalmente cuadrado como me gustaría porque esto me gustaría que estuviese un poquito más para allá pero claro la habitación tendría que ser un poquito más grande y no lo puede ser así que no hay problema no pasa nada está quedando decente vamos a decorar lo que viene siendo un poquito las mesas por arriba decoración que hay de decoración aparte de plantas plantas hay maquetas de barco que puede quedar bien en algún lado no sé dónde faro decorativo que no sé yo si lo pondré en algún sitio planta de interior planta de interior plantas 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 bonsais que creo que es lo que más bueno una papelera que he cogido sin querer estantería 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 chimenea chimenea no voy a poner es que no hay más no hay más decoración creo que traeré cositas yo y las pondré yo ¿sabes? pero yo que sé encima aquí encima no puedo poner esto eso no me muere ahí no lo puedo poner encima de esto o sí no se va detrás y aquí tampoco lo podemos poner bueno ah sí vale así vale y aquí que no te deja no te deja no te deja vale pues aquí podríamos poner claro no dejarte pues dejamos eso así y ya está el mercado no está abierto no pasa nada no nos importa ahora mismo lo que sí haría falta es una mesita con el teléfono por ejemplo la mesilla del teléfono la mesilla del teléfono que también no lo tenemos o o es que hay que comprarlo hay que comprarlo la primera vez no sé vale como no me sale pues no pasa nada no es una cosa que me vaya a morir lo que sí me hace falta es alguna mesilla para el tema de la especera mesilla de invierno puede quedar bien y meterle plantida ya palmera de interior es que las plantas también cuidado un globo de esto tampoco es que me vaya a solucionar a mí la vida esta planta sí que me gusta me gustan las plantas un poquito grandes y frondosas buenas string bepe que tal bienvenido bienvenida gracias por pasarte estamos decorando lo que viene siendo mi primera casa en plan serio en la granja de las cuatro esquinas la granjita esta que estoy haciendo un poco de tiempo porque la he liado y tengo que hacer tiempo con ella pero bueno y como no tenía nada metido en la casa digo otras pues voy a vamos a hacer un vídeo grabando vamos a hacer un vídeo grabando vamos a hacer un vídeo con decorando una casa por dentro que no se me da muy bien pero bueno se intenta ¿sabes? se intenta vale ahí arriba no voy a poner bonsai ni mierda de esta ¿no? vamos a ir poniendo plantas ya por donde más o menos tú digas pues mira me pego una planta aquí por ejemplo ¿sabes? vamos a poner ¿sabes ahí? no bueno bueno si tú lo dices que queda bien uy perra se ha puesto a ladrar wow 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 está taladrando ahí ahí viene a protestar a ver si le apetece callarse así y me faltan dos lámparas me faltan dos lamparitas que no sé qué lámparas poner la verdad a lo mejor pongo las verdes que no las hemos puesto en ningún lado bueno yo que sé ¿no? para ser la primera vez yo que sé tampoco no queda muy mal ¿no? lámparas a lo mejor pega las modernas ¿eh? lo voy a mirar pero lo más seguro es que me peguen más las modernas que que las verdes de esta soy un experto soy un experto ya está no hay nada más que hablar un experto un experto decorando está precioso está precioso todo vale la nevera no tendré nada por curiosidad ¿no? mira puedo poner pues sí que queda bien ¿algo más que tengo por aquí? bonsai tengo bonsai a morir a matar vale me hacen falta plantas por ahí plantas por allí venga vamos a tirar los bonsai ya las papeleras también estos los focos decorativos estos los tiramos estos los tiramos ya también y vamos a coger unas cuantas más de plantas y vamos a ver dónde las podemos poner pilar de cerámica ¿puede quedar bien en el baño? puede ser que quede bien en el baño ¿no? vamos a probar el totem ese pues no creo yo plantas pequeñas plantas de mesa eh que hay plantas de mesa bueno sí lo sabía vale no me ha quitado tampoco lo que viene siendo el sueño alguna plantita sin chula es que me gusta frondosa me gusta frondosa así que la planta digo y ya está no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se había quedado pillada la cámara, vale. Ya está, ya está. Ha vuelto, he vuelto. No sé en qué momento se ha quedado pillada, pero bueno, no ha podido ser mucho rato porque antes lo he quitado y lo he vuelto a poner. Y estaba bien. Así que ya está, lo dicho. Yo creo que me ha molado. No ha quedado totalmente profesional como lo haría una persona que le guste mucho decorar y que se le dé muy bien. A mí no se me da nada bien, así que bueno, no se me puede pedir mucho más. Lo dicho, si tenéis algún consejillo o cualquier cosita, pues agradecería un montón. Le voy a hacer una captura, la verdad. Vamos a hacerle una capturita. Yo voy a poner aquí y vamos a hacerle... Ya sabéis cómo se hace una captura. Haces así, haces pap. Y es fácil y sencillo, ¿vale? Y aquí la tenéis, la verdad. La verdad es que está muy guay. Me voy a quitar yo un segundo. Ahí estamos. Está súper, súper chula. Mirad qué bien se ve. Los peces en la captura no se ven muy claros. A lo mejor no son los mejores peces. Pero oye, es una casa que no tiene mucha decoración. No está súper cargada. Y creo que está decente para ser mi primera casa, la verdad. Así que lo dicho. El vídeo lo dejamos por aquí. Recordad que todo esto lo hemos hecho en directo. Así que si tengo otras casas por decorar y todo eso. Y os queréis pasar y todo eso. Pues abajo en la descripción está toda la información. Todo esto es para la gente que está en YouTube. Que tenéis la información sobre el Discord, Twitter, todo. Para que cuando vaya a empezar directo y todo eso. Y suba los vídeos. Para que estéis atentos. Pues ahí lo tenéis. Y también, por ejemplo, por disco o por Twitter. Me podéis pasar fotos. Como yo acabo de hacer aquí. Podéis hacerle fotos a vuestras casas. Y mandándola, comentarla, reaccionar a ellas, etcétera, etcétera. Ya sea vuestras casas, vuestras granjas, lo que vosotros queráis. Vuestro cobertizo que vosotros tengáis decorado de una manera especial. Lo podéis mandar. Y la verdad es que estaría bastante curioso verlo. Y hablarlo entre todos. Y así ayudarnos entre todo lo que es la comunidad. Así que lo dicho. Espero que os haya molado. Que os haya gustado. Para los que hayáis visto en YouTube. Pues habrá sido un poquito más rápido. Lo habréis ido cortando. Lo habréis puesto a las cámaras rápidas en algunas partes, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ha quedado bastante guay. Y lo dicho. Si dejáis un like o suscribís. Que es totalmente gratuito. Y si me seguís en Twitch. Que también es totalmente gratuito. Que es donde hemos hecho el directete. Pues guay, ¿vale? Así que lo dicho. Espero que os haya molado. Muchas, muchas gracias por estar por aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo barra directo. Chao, chao.